Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase. Iniciamos la segunda semana de este curso de Excel básico. Ya hay por aquí algunos participantes conectados. Vamos a esperar unos cinco minutos en los que se agregan los demás. Hola, dígame. ¿Pregunta de referente al examen largo? Ya lo tenemos que haber hecho hasta hoy. O hoy lo vamos a hacer. No, no, no. El examen largo es el examen de medio curso. Y el medio curso es al terminar la segunda semana. Ah, bueno. Sí. Se ha confundido. Sí, esta es la segunda semana. Y entonces al terminar ya el jueves hemos llegado a medio curso, ¿verdad? Porque son cuatro semanas. Entonces, ahí está el examen largo. Esta semana tenemos tres laboratorios cortos. Y eso lo vamos a ir desarrollando igual en la clase. En el transcurso de la semana. El jueves, antes de terminar la clase, vamos a ver el examen largo. Para dejar la segunda semana completa. Y el examen de medio curso. Sí, yo vi que escribieron algo. Dígame, yo vi que escribieron algo por ahí en el grupo, pero como a veces esos mensajes, como le digo, son como copiados y pegados para los diferentes grupos. Entonces, a lo mejor otro grupo ya va en la segunda semana. Pero para nosotros no aplicaba. Este, mi consulta es, ese examen no está en la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese examen ya está en la plataforma. Se lo voy a mostrar. El largo, sí. No creo que no lo vi. No lo vio. Vaya, termina el, la semana del, la sección dos. Luego se va a siguiente. Quiero ver aquí si nos van a cargar. Vamos a ver aquí. Aquí está, mire. Examen de medio curso. Una pregunta, dice ahí. Pero no tiene una pregunta. Recuerdo que eran 15, de 15 en adelante. Sí, aquí está, mire. Dos, tres, cuatro. Igual son de selección múltiple, ¿verdad? Y es un repaso de lo que hemos visto en la semana uno y en la semana dos. Después lo han cortado. Creo que está más corto ahora. Únicamente tiene ocho. Entonces, el final quizás es el que tenga 15. Entonces, este, está corto. No hay problema, mire. El día jueves lo vamos a desarrollar. Y el que quiera ir avanzando, ¿verdad? Porque dice, ah, yo todo eso, pues ya me lo sé. Ahí he visto los videos. Porque ustedes pueden adelantar, ¿verdad? Yo sí tengo que llevar un orden de cómo está desarrollado el curso para cada día, para cada semana. Pero usted ahí en su tiempo libre, usted puede avanzar eso si en ningún momento, pues, está, como le dijera, sancionado, ¿verdad? O van a decir, no, porque ya están en la semana dos y aquí vemos exámenes de la semana tres. No, usted en su tiempo libre puede trabajar aquí cada una de las sesiones como quiera y los laboratorios, ¿verdad? Yo sí tengo que ir respetando cada semana porque si no, me acabo esta semana, la tercera y la cuarta semana y después a lo mejor ya no se quieran ni conectar, ¿verdad? Y debemos de cumplir el tiempo establecido del desarrollo del curso. Pero como le digo, usted puede decir, yo hoy en la tarde temprano hago los exámenes antes y veo los videos y me los puedo. Así que no hay ningún problema. Lo que sí nos llama la atención es que vayamos dejando los exámenes atrás, ¿verdad? Que pasemos la siguiente semana y no los hagamos. Eso sí están ahí escribiendo. Buenas noches, bienvenida, Ruth, que no los han hecho, ¿verdad? Y recuerdan que les dije que fueran viendo aquí su progreso, ¿verdad? Ahí les va a aparecer su correo. Yo aparezco ahí como que soy una alumna inscrita. Buenas noches, Rosa Torres, bienvenida. Aquí, si ya terminaron la primera semana, ya tiene que estar, ¿verdad? Este porcentaje de esos tres laboratorios, mire. Una consulta, ¿verdad que lo que dice ahí arriba, su inscripción ruta de asistente y que dice usted está inscrito en el curso como asistente? Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. ¿Eso qué significa? Bueno, en mi caso, pues, como yo no estoy como participante, ¿verdad? Yo soy la facilitadora, creo que por eso me aparece eso. Pero a mí me parece igual y a mi compañera también. Y vi que en el grupo alguien más también puso eso, que le salía así. Fíjese que ahí quizás le recomiendo que al contacto de aquí, de inglés corporativo, le pregunten directamente qué significa. Porque, sí, o sea, yo tengo acceso a la plataforma, el desarrollo del curso, pero cómo los estudiantes se inscriben, si solo como asistentes o si les van a dar diploma o no, ahí sí estoy un poquito fuera de toda esa información. Pero ahí están los números en el grupo, los que dicen, las mismas personas que mandan esos mensajes, ustedes copian ese número y les escriben o le llaman directamente, ¿verdad? Ellos están encargados de eso y pueden dar la información. Por ejemplo, esta persona, José Orellana, dice, buen día, les saluda José Orellana, el que escribió el día de ahora la información de determinar que es de carácter obligatorio trabajar en la plataforma y todo eso. Yo pienso que pueden sacar el número de ahí del grupo y escribirle directamente y decirle, mire, tengo esta duda, yo aparezco como asistente y dice que no incluye un certificado. Y ahí, pues, como les digo, ellos le pueden dar más información porque yo sí no tengo acceso a esa información porque ellos son los encargados del registro y todo eso, ¿verdad? Como eso ya es muy propio de la empresa, lo mío es el desarrollo de los cursos, pero la inscripción, sí, no sé, ¿verdad? Bajo qué modalidad la hacen, pero sí, como les digo, pues les recomiendo, ¿verdad? De que ustedes pregunten toda esa información a estas personas que nos escriben ahí en el grupo porque ellos son los encargados. Bueno, ya hay 15 participantes conectados, vamos a iniciar. Se recuerdan que este día nos corresponde el tema de lo que son las referencias y lo avanzamos desde el día jueves, ¿verdad? Pero ahora he accedido a la plantilla, a la hoja de ejercicios que él nos muestra, entonces voy a de nuevo a tocar este tema, ¿verdad? Y luego pasamos al siguiente que son los formatos condicionales para que podamos hacer estos ejercicios que él nos muestra en el video. Y así, pues, realimentar, ¿verdad? La información de este tema del uso de las referencias. Así es que comenzamos, como no tengo aún la asistencia, así es que, pues, no sé, ¿verdad? ¿Quiénes son los participantes? Si son 20, si son 15, si falta que se conecten otros más o qué, ¿verdad? Pero igual, como les digo, está en la plataforma de Zoom, siempre hay un acceso para poder posteriormente sacar la asistencia, así que usted siempre conéctese y escriba su nombre, ¿verdad? Para que a la hora que tengamos que sacar esa asistencia, a lo mejor para finalizar el curso, pues, ahí podamos colocar los nombres respectivamente, ¿verdad? No sé si era en este grupo donde tenía tres, David, no, creo que en el otro hay tres señores con el nombre de David, ¿verdad? Y después para saber quién era David Pérez, David López, entonces pongamos el nombre y el apellido. Recordemos que habemos muchas personas con los mismos nombres y en otras ocasiones, pues, se repiten también los apellidos, ¿verdad? Entonces, solventemos eso, inscribámonos, conectémonos a la clase, colocando lo que es su nombre y su apellido, por si más adelante, pues, lo exigen. Ya lo tenemos ahí listo, ¿verdad? Entonces, voy a reproducirles el video para que luego hagamos los otros ejercicios de las referencias relativas y absolutas, ya que el día jueves avanzamos con este tema, pero corresponde a esta semana y a este día, y no teníamos acceso a esa plantilla de trabajo, únicamente lo hicimos con lo que yo, con la que yo les mostré. Error. A lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se... Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día, vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencias. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada en Excel, y también las referencias absolutas. Absoluta, parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video, vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaces. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello, vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia relativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer, ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no comentamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos, que mueva su posición, una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4. Bueno, hoy sentí que este video no iba de acuerdo al tiempo y al ejercicio que él estaba realizando, pero sí pudimos de nuevo ver lo que son las referencias y yo se los explicaba el día jueves también, entonces aquí tengo los diferentes ejercicios que él muestra, así es que vamos a ir haciendo uno por uno para que podamos practicar un poco más las referencias relativas. Aquí hace él el ejemplo, ¿verdad?, de cómo a través de la función promedio, que la vamos a ver ya en las siguientes clases, podemos practicar lo que son las referencias relativas y ya que nos facilitan el trabajo. Quiero ver, aquí tengo un problema porque no puedo... Vamos a ver, aquí la voy a... Igual. Promedio, una vez que me muestro en el listado, le hago doble clic, ¿verdad?, la agrego y ahora agrego la celda que contiene el número uno y la siguiente celda a la que no logro hacerle clic porque ahí se está escribiendo la función, la puedo escribir entonces. Entonces, veo que es la celda D y es el mismo número de fila, ¿verdad? Entonces, este es el promedio de ocho más seis, ¿verdad? Aquí está dando una media. Entonces, a través de las referencias relativas, yo lo que hago es hacer el arrastre o el llamado serie de relleno, ¿verdad?, el autocompletar. Y en este caso, pues, la referencia relativa es exacta porque necesitamos justo que haga la función eso, ¿verdad?, que se baje a la misma fila en donde se encuentran los datos. Caso contrario, en las referencias absolutas que lo que necesitamos es que no se mueva, ¿verdad? Voy a hacer entonces el otro ejemplo. Dice que las referencias absolutas en fila. En este caso es la fila, ¿verdad? Vamos a hacer la multiplicación por la ganancia y este es el resultado. Si yo no fijo la columna, ¿verdad?, el dato que me aparece no es correcto por lo mismo que él nos explica y es que se mueve, ¿verdad? Si usted quiere que le muestre la referencia a través de los colores de la celda, tiene que venirse a la barra de fórmulas y hacerle clic al final de la función. Perdón, para que aquí se lo muestre, ¿verdad? Aquí está la referencia y aquí, pues, vemos que está haciendo referencia a una celda en blanco, por eso el dato no es correcto. Entonces, vamos al ícono de deshacer y ahora vamos a fijar. En este caso, lo que necesito es que quede fija, no la columna, porque como va a ser hacia abajo el arrastre, la serie de relleno, lo que necesito es dejar fijo el número 5. Entonces, antes del número 5 voy a agregar a esta función el signo de dólar. Presiono la tecla Enter y al hacer el arrastre, ahí vamos a ver, vamos a comprobar las referencias, ahí vamos a ver que solo se ha movido, ¿verdad? Solo se ha movido la fila de la J, más no se ha movido la fila de la columna G. Se ha mantenido fija en la G5, que es a donde quiero hacer la relación en el caso de esta fórmula que estoy haciendo una multiplicación, ¿verdad? En este ejemplo, él nos muestra que podemos convertirlas únicamente en las filas, pero se recuerdan que yo les dije, ¿verdad? Que yo cuando voy a practicar una referencia, prefiero fijarla a ambas para evitar. En este caso, la he fijado, la voy a arrastrar y vamos a ver que la información no va a cambiar, ¿verdad? Lo mismo me va a quedar porque es correcto hacerla, tanto en fila como hacerla absoluta. Veamos aquí, aquí tenemos que de nuevo hacer una multiplicación. Giovanni Martínez me pregunta, ¿qué entonces cuando el signo de dólar está en medio de las letras? Es para fijar y cuando está antes, Giovanni, le explico. Cuando está en medio es que va a fijar únicamente la fila. Cuando está al inicio, o sea que o coloca uno o coloca dos. Si coloca uno, Giovanni, va a fijar solo la fila. Si coloca dos, va a fijar la columna y la fila. Espero que me comprenda. Si solo coloca, o sea que el signo de dólar, Giovanni, se coloca al inicio o de la columna o de la fila. Entonces usted tiene que evaluar que desea fijar. Y vuelvo a decirle, yo para no andarme complicando que necesito fijar la columna o que necesito fijar la fila, se los coloco a los dos. Y de esa manera evito que al hacer la serie de relleno, se mueva. Y es absoluta cuando es las dos filas y columna, ¿verdad? ¿Y es relativa cuando solo es una? Parcial. No, relativa es cuando no lleva signo. Cuando no lleva, es la relativa. Bueno, de hecho hasta ahora han sacado de que hay parcial, absoluta, parcial en columnas y absoluta en fila. Anteriormente solo se decía que eran dos referencias, la relativa y la absoluta que se hacía completa. Ahora sí ya hacen distinción y dicen que está la mixta, la parcial. Yo prefiero quedarme al estilo un poco más antiguo y decir la referencia relativa y la referencia absoluta y fijárselo a ambos, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo, el producto, por... Entonces, en este caso, si yo se lo coloco el signo de dólar a la fila, no me va a funcionar porque se va a bajar. Se lo tengo que colocar a la columna. Pero vuelvo a decirles, por seguridad, se lo coloco a los dos. Miren, antes de la letra de la columna y antes del número de la fila. Y de esa manera, ya puedo hacer el arrastre de la serie de relleno. Volvamos a hacerlo. ¿Qué sucede si yo únicamente se lo coloco a la columna? No me da ningún error porque la columna se mantiene fija, ¿verdad? Aquí, según el ejemplo, lo que necesitamos fijar es únicamente la columna y aquí lo dice el encabezado, ¿ves? En este caso, solo necesitábamos fijar la fila. Y en este otro, por la posición del ejercicio, necesitábamos fijar las columnas. ¿Nos quedó claro ahora o quieren que lo haga de nuevo? ¿Hay dudas todavía? Porque si no, lo repito, ¿verdad? Porque lo importante es que entendamos bien cómo lo tenemos que hacer y no que vayamos rápido y nos queden, pues, diferentes dudas, ¿verdad? Sabrina dice, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, claro que sí. No hay ningún problema. Recuerde que la referencia absoluta se utiliza para fijar una columna donde tenemos un dato. María del Carmen, sí, repítalo. Excelente, lo repito, no hay ningún problema. Voy a repetir los dos. Para que veamos, tenemos los precios y queremos sacar el precio final. Al precio final, lo vamos a multiplicar por una ganancia de 125%. Si usted no trabaja con las referencias, en este caso, usted tiene que estar haciendo el ejercicio así, mire. Por el 125%, el dato que le da es igual, ¿sí? Usted bien, pero como en Excel, no utilizamos en sí el dato de la columna de la celda, ¿verdad? Que si tiene 5, que si tiene 100, lo voy a multiplicar. No, en Excel, utilizamos el contenido de las celdas. Entonces, una vez que identificamos que la celda tiene un dato por el cual voy a hacer una multiplicación, no voy a estar multiplicando 71 por el 125%. No, lo que hago es agregar el dato de las celdas. En este caso, que es la celda J5 por... Sí, fíjense que no está. Yo lo encontré en otro lugar y lo descargué. Se lo voy a compartir más noche en el grupo de WhatsApp. Yo se lo voy a compartir al terminar la clase. No le digo a las 9 en punto porque recuerden que termino a las 10 la próxima clase. Nomás termina, yo lo voy a subir ahí en el grupo para que ustedes lo puedan practicar. Porque sí, no está. Yo lo busqué y no estaba en la plataforma. Pero yo lo pude descargar de la nube donde lo tienen almacenado. Y entonces yo con gusto se lo voy a compartir. Muy bien. Bien, entonces voy a multiplicar por el dato que contiene la G5. ¿Qué sucede cuando lo arrastramos? Recuerde que esta serie de relleno lo que nos hacen es que la hacer nada más un arrastre y que las celdas se llenen automáticamente. Cuando las referencias son relativas, como en el ejercicio anterior, pues no hay problema porque necesitábamos que se bajara. Pero cuando necesitamos que se quede fijo, tenemos que convertir las celdas en una referencia absoluta. Y en este caso, las referencias absolutas las colocamos agregando un signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Dentro de la fórmula, de esa manera, la convertimos en una referencia absoluta y al hacer el arrastre, la serie de relleno, solo se va a bajar en este caso, más no en esta. Se va a quedar fija para que la multiplicación la siga haciendo ahí. Les decía que activemos la barra de fórmula para que veamos ahí las dos celdas donde está haciendo la multiplicación. Mira, en este caso está multiplicando J9 por G5. O sea, la celda G5 se ha quedado fija en esta fórmula y no se va a mover. ¿Se recuerdan que yo les hice un ejercicio del IVA, verdad? Aquí porque es una ganancia, pero a veces hacemos mucho con el IVA. O por aquí tengo otro ejercicio, ya se lo voy a abrir. Hacemos muchos ejercicios así con el IVA. Bueno, voy a abrir este. Miren, aquí tengo otro ejemplo. Tengo una planilla de empleados. Tengo su sueldo base y este creo que aplica al descuento del seguro. Este es el de la renta y este es el de la AFP. Aquí ya está la fórmula con la cual va a salir el sueldo líquido total a pagar. En este caso es 1024 y 1024 porque en la fórmula ya está agregada la resta. Pero como en estas celdas no hay datos, por eso no le está descontando nada. Entonces, vamos a hacer la fórmula creando una referencia absoluta. Voy a fijar la celda J4 que es donde está el dato. Fíjense que en este caso lo puede hacer aquí o lo puede hacer aquí porque ahí están los datos numéricos. Si en este encabezado dice IS, ahí sí no lo podemos hacer. Pero como lo han puesto aquí y lo han puesto aquí, en cualquiera de los dos lo podemos fijar. Voy a colocar el signo de dólar al inicio de la J y al inicio del número 4. Presiono la tecla Enter y ahora al arrastrarlo, vamos a comprobar si se ha mantenido fija. ¿Cómo lo comprobamos? Vea la fórmula en la barra de fórmulas y hágale un clic al final para que se active. Miren, está haciendo referencia relativa porque se ha arrastrado en el caso de la columna C del empleado, ¿verdad? La fórmula 6, que en este caso está en la fila 10, pero la referencia absoluta se ha mantenido. O sea que en cada uno de los ejemplos de él ha multiplicado su sueldo por el 3.25%. Lo voy a hacer de nuevo. Igual, siempre el sueldo base, ¿verdad? Por, en este caso lo voy a hacer por la renta. Pero como le digo que puede dejar fija esta o esta, porque en esta planilla han dejado el dato numérico en los encabezados. Si aquí estuviera la palabra renta, pues ahí no lo puedo fijar hacia ahí, ¿verdad? Pero como ahí tiene el dato numérico, la puedo fijar ahí. Y coloco de nuevo el signo de dólar al inicio y al final. Y hago el arrastro. La serie de relleno completamos y vamos a ver si el 80 de 809, vamos a ver la referencia. Miren, se mantiene fija a donde está el 10%, que en este caso es la E4. 4, veámoslo de nuevo aquí al final. Si se ha mantenido fijo. Sí, ¿verdad? Siempre y cuando nos la muestre de color rojo, es la referencia absoluta. Voy con la última. Igual, como todo esto te cuento, ¿verdad? Dentro de las planillas se los hacen a los sueldos totales, ¿verdad? De los empleados. Por, hoy voy a fijar la J5. J6, perdón. Agregamos el signo de dólar al inicio de la columna y antes de la fila. Y hacemos el arrastro. Ahora ya cambiaron todos estos datos numéricos porque ya se incorporaron todos estos datos de descuento y ella está formulada. Usted puede dejar establecida una fórmula dentro de las celdas sin tener el dato con el cual va a sumar, va a restar o va a multiplicar, ¿verdad? Lo único que el dato que va a tener no es como el verdadero, el correcto, ya el final, ¿verdad? Sino que cuando usted trabaje las otras celdas, ahí le va a aparecer. Sí, Vladimir, al terminar la clase del curso de las 10 de la noche, yo se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Si ustedes ya se han dormido, pues el día de mañana lo pueden descargar ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí se lo voy a compartir. Les voy a compartir esta referencia y estas dos hojas de referencia. Yo se las voy a compartir ahí para que ustedes lo puedan practicar. ¿Verdad? Sé que es importante todo esto, ¿verdad? Ya con toda esta información. Ustedes me dicen si se las comparto ya con un ejercicio o vaciada o ya llena para que usted vea la fórmula como ustedes la quieran, ¿verdad? Yo se las voy a compartir. Lo importante es que ustedes tengan estos ejercicios, estas plantillas para que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Entonces tenemos aquí tres ejemplos de donde hemos fijado las referencias relativas, ¿verdad? Este, como le digo, es el sueldo final. Este es lo que acabo de hacer. Veamos qué sucede cuando no fijamos los datos de la celda, sino que únicamente lo hacemos así, ¿verdad? Agregamos la celda, mire, si no la fijo. En este caso, al hacer la serie de relleno, comprobamos por qué. Porque se ha bajado, ¿verdad? El número de la fila. Con eso usted tiene que entender, al hacer este ejemplo de activar la fórmula en la barra de fórmula, usted tiene que entender qué es lo que tiene que fijar. En este caso, no se ha salido la columna. Lo que necesito fijar es la fila, ¿verdad? Y ahí es donde usted puede determinar a dónde tiene que colocar el signo de dólar. Aunque yo le vuelvo a decir, yo lo coloco al inicio y al final para hacerla fija y que no me dé ningún error. ¿Qué es lo que sucede si nosotros no lo hacemos? Y nos toca entonces estarlo haciendo de uno en uno y todavía viniera ya por sacando el 10%, ¿verdad? Pero como el objetivo de estudiar y conocer las funciones de este programa, creo que lo puse malo. Las funciones de este programa es ayudarnos, ¿verdad? A conocer las diferentes funciones para tener un poco más de agilidad a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos. Porque sabemos de que hay muchas personas que en sus trabajos utilizan estos programas y que no han recibido cursos. Pero ahí van, ¿verdad? Poco a poco. Aprendiéndolo a trabajar de una manera empírica sin haber recibido los cursos y solventan, ¿verdad? Cada uno de los trabajos, pero después de estos cursos, pues sabemos que ya están capacitadas para trabajar de manera más rápida y efectiva, ¿verdad? Por todos estos ejemplos que nosotros les mostramos y que les compartimos, ¿verdad? Hoy sí creo que nos ha quedado claro. Vuelvo a decirles, después de las 10 de la noche yo les voy a mandar esto al grupo para que ustedes lo puedan trabajar. Antes no, porque terminando este grupo, ¿verdad? Les dije, me conecto al otro, ¿verdad? Ahí está. Ahí está ya la fórmula. En este ejemplo ya está la fórmula. Pero si no llega a estar, es una fórmula que es únicamente una resta. Al sueldo base le vamos a restar el seguro. Agregamos otro signo más. Le vamos a restar la renta. Y le vamos a restar el descuento de la FP. Presionamos la tecla Enter. Y ese es el resultado. En este caso no necesito hacer una referencia absoluta porque al hacer la serie de relleno necesito que se mueva, ¿verdad? Dice, pero en la columna que dice sueldo base, ahí está la fórmula que vamos restando los porcentajes que vamos sacando, ¿verdad? Ahora, no, perdón, en la columna de sueldo base no tiene datos. Este es un sueldo que así al azar se le pone, ¿verdad? En estos ejercicios de planilla y que los podemos cambiar directamente. Y como ya están estas fórmulas aquí, se van a mover estos datos. Por ejemplo, voy a cambiar este 1.024. Ya está el 46 de descuento, el 142 y el 8.90. Espéreme. 6.25. Aquí hay un dato que no. Este ejercicio no, no, aquí tengo un error, no es ese el descuento. Me confundí al agregar es esta, miren. Por. Es demasiado bajo el dato que me ha dado. Es que lo hizo por el 10%. Sí, ahí me confundí al hacerle clic a esa celda. Por eso me pareció que estaba demasiado bajo. Vaya, hoy sí. Entonces aquí les dije que ya tenemos esta fórmula, la verdad que la eliminé y se las acabo de mostrar que solo es una resta. En base al sueldo base, le va a restar estos tres, estos tres datos. En este caso, la referencia tiene que ser totalmente relativa. ¿Por qué? Porque necesito, verdad, que haga la resta así en una forma horizontal y que no se mueva ni una arriba ni una abajo, sino que en esa posición. Ahora, preguntaban del sueldo base. Quiero de nuevo abrirla, pero en la columna que dice sueldo base, y ahí está la fórmula que va restando. No, no, no. La fórmula que va restando los porcentajes está en la columna G, donde, ¿qué decía aquí? Sueldo líquido, como que decía. Quizás toqué algo y se lo borré. Pero es el sueldo líquido a pagar o sueldo a pagar, algo así es. El sueldo base, pues es el sueldo, verdad, que todos los empleados tenemos y que ya luego nos comienzan a hacer los descuentos, ya sea del porcentaje del seguro, del porcentaje de la AFP. Este sueldo lo podemos cambiar porque ahí solo es como un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner que la persona gana 1.500 y todos los porcentajes se me van a mover. A ver, sí, sí, Giovanni, la fórmula con todos los descuentos van en la última columna porque usted le hace un sueldo por decirle algo, ¿verdad? Aquí la mayoría, pues, si tiene, vamos a hacerlo con el sueldo, el salario mínimo, que ahora es de 360. A esos 360, ¿verdad? Le descuentan el seguro. Renta quizás no en el caso que no trabaje como prestación de servicios. Los de prestación de servicios le descuentan la renta y la AFP. Entonces al empleado le viene quedando un salario de 289, ¿verdad? Pero en el sueldo base es el salario que todo empleado tiene. Los descuentos, donde se hace la fórmula para obtener los descuentos es en el sueldo líquido a pagar, se le llama a esto, ¿verdad? Entonces aquí es donde va a ir la función con la resta. En los últimos, en la última columna, filas, perdón, están los totales y ahí lo que se ha hecho es una suma, ¿verdad? De todo. Muy bien, muy bien. Giovanni, qué bueno, Giovanni, que ya entendió, ¿verdad? Siempre preguntemos si no estamos claros. Si ustedes se fijan, yo no he avanzado porque veo que están participando y queriendo quedar claros con cada uno de estos ejercicios, ¿verdad? Yo se los voy a dar únicamente así, miren. Para que usted no solo venga y haga la serie de relleno porque entonces no va a practicar nada, ¿verdad? Yo le recomiendo que usted al descargarlo, abrirlo, vea la fórmula, la anote en un cuadernito o qué sé yo y diga aquí voy a descontar al salario base, el seguro, la renta y la AFP, ¿verdad? Porque es importante ir haciendo el análisis de los datos. Pero si alguien solo la va a descargar y le va a hacer así, pues pienso que no mucho va a aprender, ¿verdad? Igual aquí usted borre la referencia absoluta, vea qué pasa cuando no la convierte en absoluta y se queda como relativa, como los datos no le van a, no le va a aparecer nada, ¿verdad? Luego, antes de borrar, usted anote, porque a veces ya no nos acordamos, pero si usted borra, usted dice yo voy a borrar y la voy a hacer y ahora como veo cómo era, mire, deshacer, ¿verdad? Ícono deshacer, la última acción realizada y entonces usted ahí viene y la anote y ahora sí, si ya la anotó, la puede borrar para que luego la pueda hacer, ¿verdad? Ahora, este y el otro es el que les voy a compartir, creo que estamos bien, ¿verdad? Veamos si pasamos ya a los formatos condicionales. Hoy no tenemos laboratorio, el laboratorio está hasta el día de mañana que es de la sección 2, de la sección 2 y es, ¿verdad? El laboratorio 2.1, donde ya va a incluir los temas de la referencia relativa y los formatos condicionales. Voy a ponerles el video y luego vamos a ver de qué habla esto. Si el día de ahora no lo terminamos, porque ya llevamos 40 minutos de esta clase, lo continuamos viendo el día de mañana, ¿verdad? Lo importante es que vayamos avanzando, porque se dan cuenta, el jueves vimos un poco de las referencias y hoy terminamos de ver mucho más, ¿verdad? Entonces veamos este video y luego vemos los formatos condicionales. Con color rojo, pero en todo caso vamos a dejarle 5 también, ya que es... ... ... Esperemos aquí un poquito, ya que veo que está lenta la plataforma, yo he estado trabajando, o a lo mejor es mi internet, ¿verdad? A veces, pues, cualquiera de las dos cosas hacen interferencia y se tarda un poquito en mostrar la información. Ahí está ya cargándolo. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado en su totalidad realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000 como sumatoria total de los tres meses vamos a suponer que la meta es de $4,000 por lo tanto hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000 para no hacerlo de forma manual vamos a utilizar el formato condicional este lo podemos encontrar en la pestaña inicio grupo de trabajo estilos opción formato condicional después de seleccionar los valores nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas y como vamos a ubicar valores superiores a una meta vamos a utilizar es mayor que en la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla vamos a ubicar el valor de la meta que en todo caso es $4,000 y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que $4,000 lo rellene de color verde con texto oscuro como podemos observar aquí en la vista previa nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de $4,000 subámosle entonces a la meta pongámosle $4,500 esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas y vamos a darle a aceptar ahora como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta vamos a hacer el caso contrario cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta volvemos a sombrear nos vamos a formato condicional reglas para resaltar celdas y en este caso vamos a utilizar es menor que y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior en todo caso $4,500 con relleno rojo claro con texto rojo oscuro le damos a aceptar y listo ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta también también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes valores entre valores iguales a texto que contiene una fecha valores duplicados entre otros así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores para poder borrar el formato que ya tenemos si queremos utilizar otro nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja si le damos clic aquí se va a desaparecer también en toda la hoja por lo tanto recomiendo que sea esta borrar reglas de celdas seleccionadas voy a seleccionar me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores que pasa por ejemplo si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada en este caso vamos a ponerle 5 y como estamos resaltando los superiores recomiendo colocarle un color verde podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta si con color rojo pero en todo caso vamos a dejarle 5 también ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos te agradezco la participación a esta clase recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo muy bien ahora que ya él nos explicó ahí lo que son los formatos condicionales vamos a ver aquí un poco de la información aunque lo que aquí se muestra es poco pues la mayor información está en los videos ¿verdad? dice que los formatos condicionales son cada una de las reglas ya ustedes vieron que a través de este ícono establecemos las reglas ¿verdad? nosotros no es que ya Excel las tenga sino que nosotros las establecemos para que resalte o cambie ¿verdad? algo en el color en el relleno de la celda o también por aquí hay una opción los conjuntos de íconos que él no lo hace para que resalte el contenido de esas celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas pero se pueden personalizar y luego dice que esta opción es para aplicar las reglas para resaltar celda valores superiores o inferiores esos superiores o inferiores se fijaron que él los establece ¿verdad? los cinco mejores los cinco peores pues en una base de datos extensa imagínense de unos 100 200 300 vendedores puede seleccionar los mejores 10 ¿verdad? ahí depende de la cantidad la barra de datos escalas de color y los conjuntos de íconos perdón y en nueva regla que él no lo muestra yo se lo voy a mostrar más adelante cómo podemos establecer ahí nosotros las reglas para cuando vamos a introducir los datos estas opciones son cuando los datos ya están establecidos esta nueva regla es cuando vamos a configurar la celda sin tener los datos establecidos entonces después de de esto le va a descargar esta plantilla de trabajo de formatos condicionales perdón donde él aquí a los totales viene a configurar lo que son los diferentes formatos condicionales ¿verdad? el ícono se encuentra en la pestaña inicio en el grupo de celda de herramientas perdón de estilos y aquí los tenemos vamos a ir viendo de uno en uno ¿verdad? esta clase la vamos a continuar el día de mañana pero en los minutos que nos quedan pues podemos ir avanzando ¿verdad? para tener ya una idea de lo que vamos a ver el día de mañana tenemos las reglas para resaltar la celda ¿verdad? mayor que menor que entre un determinado rango es igual la de texto él no los hace ¿por qué? porque no tiene texto ¿verdad? no tiene nombre de personas únicamente como vendedor no porque esto se utiliza también para remarcar ¿verdad? en el caso de que queremos por ejemplo como les decía en base de datos usted tiene 500 empleados ¿verdad? usted dice que contiene y estar buscando ahí la niña Lu Don Juan Don Pedro entonces ahí se utilizan las condiciones de texto ¿qué pasa cuando la base de datos que tengo es amplia y el número de cada cliente está ligado con otras columnas? siempre le puede aplicar formatos condicionales los formatos condicionales como más que todo es para para resaltar esas celdas no están perdón no afecta en nada su contenido no lo altera no lo sube o lo baja ¿verdad? como en el caso de las fórmulas de las funciones aquí el formato nada más es decirle ¿verdad? muéstrenme en verde los mejores 5 muéstrenme en rojo los inferiores ¿verdad? los peores y en el caso de los vendedores pues como para hacer un análisis rápido o lo que pasa es que quisiera ordenarlas para por ejemplo quitar los duplicados ah pero para quitar los duplicados veamos si hay una opción de formato condicional aquí lo quita ¿verdad? los borrarreglas aquí están los conjuntos que les digo el de los íconos estos son bonitos son como tipo gráficos pero no no quiero ver no esas escalas de calor de color no estas barras de datos miren de acuerdo a la cantidad así se los va a mostrar ¿verdad? en el caso de los mayores ahí podemos ver que es una barra que llena casi la celda y hay de diferentes colores y rellenos un poquito más degradados los que tienen menos cantidades pues son las barras más cortas ¿verdad? son formatos condicionales en cuanto a la apariencia de las celdas las reglas de superiores o inferiores más reglas dice reglas para resaltar las celdas valores duplicados quiero ver si está que opción nos va a dar esa dice aplicar formato a las celdas que contienen duplicados no sé si en este caso le podría servir porque no 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 le quiero ver que es lo que me comentaba que tiene duplicados los datos que tengo es amplio el número de cada celda está ligado lo que pasa es que quisiera ordenarlas para por ejemplo quitar los duplicados bueno en este caso vamos a hacer por ejemplo este le voy a poner de nuevo vendedor 1 voy a repetir el número de los vendedores para que veamos el ejemplo como él lo necesita en este caso tengo varios vendedores por decir número 1 ¿verdad? valores duplicados veamos dice ahí están mire él se los va a marcar ¿verdad? ahora lo único que le va a hacer es marcarlos quiero ver en formato aquí le va a elegir nada más un formato predeterminado que puede elegir usted pero si no solo puede seleccionar uno de estos estilos relleno de rojo claro relleno verde relleno amarillo con texto oscuro relleno rojo claro este es como el predeterminado como el rojo es como para los inferiores ¿verdad? pero como en este caso no está hablando de inferiores sino que son duplicados puede establecer también en el color verde mire ahí se muestran ya los valores duplicados ¿verdad? que en este caso pues les cambié el número para que dijera vendedor uno vendedor uno ¿verdad? eso es lo que puede hacer con los valores duplicados identificarlos para posteriormente modificarlos o eliminarlos veamos cuáles otras opciones tenemos les quiero mostrar que en esto que dice nueva regla se lo voy a mostrar el día de mañana en cómo se aplica formato únicamente a las celdas que seleccionamos y aquí podemos elegir ¿verdad? entre no es igual o qué como por ejemplo que si yo tengo una base de datos que voy a ir agregando por ejemplo cantidades de 50 a 200 si me salgo de ese rango ¿verdad? de un rango establecido él me lo va a mostrar con un color diferente o los que no coincidan ¿verdad? él los va a mostrar diferente mañana vamos a hacer ese ejemplo como les digo él pues solo muestra aquí algunos pero mañana tendremos un poco más de tiempo para ver cada una de estas opciones los superiores los inferiores ¿verdad? por debajo del promedio y bueno aquí abrimos de nuevo lo que son nuevas reglas ¿verdad? así es que pues por el día de ahora hasta aquí vamos a a llegar ¿verdad? a agradecer su participación ¿verdad? y recordarles pues que a través de que van preguntando ¿verdad? o comentando pues nos vamos extendiendo en los temas porque vamos tratando de solventar ¿verdad? las dudas que tienen y todo eso así es que si no hay más preguntas o comentarios pues primero Dios nos conectamos el día de mañana ¿verdad? el día de mañana si nos toca examen así es que feliz noche para todos que tengan un buen descanso Nelson dice todo claro gracias ahora sentí que aprendí demasiado ¿verdad? y si algo se les olvida pues ahí a buscar el video en YouTube ¿verdad? porque ahí está todo toda la clase queda grabada no solo una parte así es que ahí pueden pues ustedes de nuevo ir a verlos para hacer los respectivos anotes ¿verdad? bendiciones Ruth bendiciones para todos que les agradecemos y feliz noche el día de mañana nos conectamos de nuevo por ahí estaban preguntando en el grupo ahora diez a las ocho y no ¿verdad? me puedo adelantar un poquito pero tampoco tanto porque tenemos que respetar los horarios así es que hasta mañana